Como un camino para seguir consolidando a Medellín como destino turístico internacional, fue catalogada la llegada de la Aerolínea Aeroméxico al Departamento de Antioquia. Según las autoridades, la idea es superar los 12.000 visitantes que llegaron de ese país en el 2014. México, uno de los socios comerciales más importantes de Colombia, con un intercambio comercial que llega a los 7.000 millones de dólares. No solamente el tema comercial es importante aquí, sino el tema de inversiones. Creo que todavía falta hacerle mucho más, creo que hay que mostrarle más al mercado mexicano las experiencias mágicas que ofrece Colombia en sus distintos destinos, pero creo que vamos por un buen camino en cuanto a crecimiento. El gobierno mexicano, por su parte, espera que el incremento de turistas de doble vía se incremente a partir del inicio de operaciones de esta aerolínea. Un crecimiento en 2014 del 17% en los mexicanos llegando a Colombia, que son ya un poco más de 110.000. Aeroméxico, la aerolínea más grande de ese país, inició operaciones entre la Ciudad de México y Medellín con un total de cuatro vuelos semanales operados por equipos Boeing 737 y capacidad para 124 pasajeros. Con esta nueva ruta se incrementa a 244 los vuelos internacionales hacia la capital antioqueña. Aeroméxico, la aerolínea más grande de ese país.